El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la inflación de marzo podría reducirse a un dígito, después del 13,2% en febrero y del 71% acumulado en los últimos tres meses. También informó que las pensiones experimentarán una recomposición del 64% y que el gobierno tiene la intención de eliminar el cepo cambiario lo antes posible, siempre y cuando no haya riesgos. Caputo, señaló que en los últimos años se han producido dos cambios que han disminuido los ingresos de este sector, las moratorias fueron la fuente real de la licuación de las jubilaciones. La fórmula que le indicamos desde el principio es la segunda opción. Es muy mala, estamos cansados de que lo utilicen políticamente y queremos solucionarlo. Sin tener en cuenta el bono, al 30% que dimos el mes pasado le estamos sumando el 13% de febrero y un 12,5% de recomposición.